Los semáforos del lío de Hugo Vera lo están instalando de madrugada, fueron 1.317 millones. De madrugada lo están instalando los semáforos. Sí, de madrugada. Pero mientras tanto Hugo sigue de licencia, ¿cómo es el lío de Hugo y estos semáforos y estas cosas? Hugo, lo de Hugo es una película. Yo no entiendo. Pero que ya te cogimos la seña y te leímos lo mío a Hugo. Hugo, señores, él lo hizo eso. ¿Tú sabes quién? A Miguel Vargas Maldonado, cuando Miguel Vargas Maldonado lo tenía él como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Hugo comprometió a los regidores y la alcaldía y se dice que a Hugo le dieron 25 millones de pesos, dejó todo el mundo de manda y se fue para Nueva York. Ahora Hugo hizo un lío y abrió sus alas nuevamente. Le dio un tumbe y Baini nos hizo creer de que él no estaba metido en eso y ahora el señor no aparece. No aparece y de verdad, oye, quiero pedir excusa por aquí a Robertico Salcedo. Robertico era la persona que iba para el Intran. Ay, Dios. Iba para el Intran y comenzaba una campaña, para que tú lo sepas bien, Robertico, cómo fue el tema. Que Hugo Vera pagó una campaña en contra tuya para que tú no fueras al Intran porque él era quien le tocaba. Y fue, y te hiciste tu libro allá. Y hizo, pan, convence, se va a Nueva York y convence a Luis en Nueva York. Convence a Luis. Y Luis de allá para acá trae el decreto y lo pone en el Intran a Hugo Vera. ¿Cuánto duró él en el Intran? O lo que duró, ¿cómo es una cucaracha o un gallinero? ¿Cuánto tú crees que duró una cucaracha o un gallinero? Eso duró el señor Hugo Veras. Y es penoso esto, con un muchacho tan joven, pero con una espuela tan larga como la de Hugo Veras. Que no apareció, no dio la cara. Jamás. Y comprometió, señores, comprometió todo. Lo comprometió todo. Que ya tú ves que a Sigún, el señor de compra y contrataciones, hay que pagarle su cuarto como quiera. Para que tú sepas el maldito amarre que hizo Hugo Vera. Por eso yo pido disculpas a Robertico Salcedo porque pagaron una campaña en contra de Robertico y fue pagada por Hugo Vera. Para que usted lo sepa, pueblo dominicano, que es así. Por eso yo hago mi mea culpa y pido disculpas que no se le ha pedido nunca a nadie, a Robertico Salcedo. Que había hecho un mejor trabajo como lo está haciendo Robertico ahora mismo en Propet. Y uno equivocado con Hugo Vera, señores. Nos equivocamos con Hugo Vera. Y Robertico, señores, mire el trabajo que ha hecho. Sin escándalo, sin hacerse el enfermo, sin salir huyendo para Nueva York, y sin babucar y sin más rara gente como lo hizo Hugo Vera. ¡Qué penoso, Hugo! ¿Cómo terminaste con una basura? Mira. Eso da pena.